Los lujos que ya ciertamente disfrutaba, pues no, ya tenemos acá su barcito, como ustedes pueden darse cuenta, no, una cama ya un poco más amobladita, más cómoda, eh, y también los lujos que se daba, eh, de poder ya disfrutar de una televisión con pantalla plana. Nos encontramos aquí en el ex penal García Moreno, amigos, esa es una cárcel que ya no está en funcionamiento porque esta cárcel trasladó a La Tacunga, así que ingresemos a ver sus interiores, te acompaña. Aquí se dejaban las cédulas para ingresar, ya. Sí, sí, ingresaba para ingresar. Ya. Es la cárcel 12, ¿no? Es la cárcel 12. Sí, ahí es la cocina de todo el barco. Aquí ahí era la cocina general. Ah, miren, así era la cocina, amigos, no sé si ahí por ahí se puede ver así. Amigos, estamos entrando acá al calabozo, como esto era. Aquí más o menos, ¿cuántas personas entraban? Una en cada así, ¿no? Sí, entraban dos por cama, dos por cama también también ahí, ¿verdad? Dos, cuatro, seis, ocho, más o menos unas ocho, diez personas entraban así como no es en el sol. Más o menos, quince. Tienes personas, claro, que los espacios, aunque son reducidos, como ustedes pueden ver, amigos, era como tenían que acomodarse aquí, ¿no? Así eran más o menos los espacios. Aquí se bañaba, me imagino, que eran los servicios, ¿no? Y ahí tenías que acomodarte a como pudieras, ¿eh? Estos serían los pabellones, amigos, de lo que sería el ex penal García Moreno. Ustedes pueden darse cuenta. Aquí estamos ingresando a una de las pequeñas celdas que eran, ¿no? Imagínense en estar aquí. Miren, amigos, un dato interesante. A pesar de que Loyal Faro ya tenía su carta de libertad, como ustedes la pueden presenciar aquí, a pesar de que ya tenía eso, a él desde el piso de allá arriba lo botan acá, ¿no? Desde allá arriba lo botan y de aquí lo llevan arrastrando a lo que sería hoy el Parque Ejido. Así que vamos a conocer dónde estaba la celda de Loyal Faro. Y, mis amigos, aquí era la celda de Loyal Faro. Aquí, amigos, donde se encontraba el general Loyal Faro, esta era su celda, como ustedes pueden darse cuenta, pues era algo muy pequeño nomás, ¿no? Y aquí podemos ver que tenemos ya los cuadros. Acá tenemos también las placas de aquí, ¿no? Sí. Y pues una estatua que lo personifica aquí. Y como presidente también de Ecuador, ¿no? En general, eran el Faro. Vamos. Imagínense esas celdas duras que eran aquí de piedra y tenías que acomodarte aquí y hasta de dos personas por celda. Y el espacio era cápsula, muy pequeño. La parte de ahí es que lo botan hasta acá abajo el Loyal Faro y de aquí es arrastrado a lo que sería el Parque Ejido, que es donde lo matan. Aquí imagino que es donde era el archivo donde guardaban sus DNI. Aquí tenemos unas tomas más o menos de cómo era, pues, donde se formaban para salir al patio. Ahora el recreamiento de juegos. Y prácticamente así, ¿no? Aquí también era una especie de negocio que se daba. Aquí dice un restaurante paisa. Así eran las ventanas que se ven en la parte de afuera, ¿no? Es algo ya más antiguo. Este sería el patio de recreamiento del pabellón A. Vamos a conocerlo. Y ahí podemos darnos cuenta que también era algo pequeño, ¿no? Algo de recreación que tenían acá los presos del pabellón A. Era justamente ahí donde se puede jugar un poco de deporte. Y algo muy pequeño, como ustedes pueden darse cuenta. Es simplemente esto lo que tenían, ¿no? Esto, bueno, esta toma que ustedes pueden darse cuenta aquí es ya la cárcel de La Tacunca. Y, pues, los presos que están ahí están mudándose a sus nuevas celdas, ¿no? Ahí está una pequeña placa porque es donde podemos ver. En la actualidad hay estas reformas que han planteado la función del nuevo modelo de gestión. Ahora sí, vamos acá. Este es el pabellón A. Veamos acá. Aquí hay la pequeña casilletita donde controlaban también los guardias, me imagino. Bueno, esto es el requerimento de La Tacunca. Así es la cárcel de La Tacunca, pues, un poco más, mejor presentada, ¿no? Bueno, a comparación de esta cárcel de aquí, que prácticamente es como más, más niestra, se puede decir. Acá están recibiendo clases, igual en La Tacunca, esto es. En más de los cárceles, el área de trabajo también, los presos también pasan dos horas, ¿no? Ahí estamos en un taller de carpintería. Los nuevos sanitarios de allá. Talleres de carpintería para que los presos también, pues, recreen su tiempo, ¿no? En algo productivo, en algo que les va a servir mucho, pues, a ellos, ¿no? Y bueno, a comparación de los cárceles acá de cemento, aquí ya tenían en La Tacunca, pues, ya colchoncitos. Ya un poco más modernos, también más bonitos, ¿no? Algo más, más sutil, se podría decir, ¿no? Sí, aquí la formación de, de la policía. Miren, esto era el área de gimnasia, donde, pues, tenían su momento para ejercitarse un poco, estar, este, qué sé yo, tocando un poco de estrés, músculos. Acá está la, de la comba, así que se llama, la verdad no sé cómo se llama eso, pero, aquí practicaban, ¿no? Ahí en el barro, te imagino, pues, que había algunos, algunas pesas y algo así, ¿no? Algo pequeño también, o tan grande como pueden ver, el piso así. Y era lo que había, y así te tenía que acomodar, hermano. Así eran las, así era esto, ¿no? Las celdas, el bañito, el pequeño espacio para, para poder disfrutar de, de la claridad del, del sol. Y, y bueno, pues, no había más. Amigos míos, nos encontramos aquí en la celda de uno de los mafiosos, Oscar Caranqui. Miren cómo es la comodidad ya de un preso de la mafia, los, los, los lujos que ya ciertamente disfrutaba, pues, ¿no? Ya tenemos acá su, su barcito, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Una cama ya un poco más, más amobladita, más cómoda, ¿eh? Y también los lujos que se daba, ¿eh? De poder ya disfrutar de una televisión con pantalla plana, tenía acá su neverita. A pesar del espacio que es reducido, pero tenía sus ciertas comodidades, como podemos ver, pues, el barcito. Y ya acá ya era más, más, más amoblado. La cocina igualmente con su vajilla, su microondas. Ya un poco más de privilegio se puede dar, pues, ya la mafia, Oscar Caranqui. Sí disfrutaba acá, dentro del poco espacio que hay y dentro de las comodidades que tiene esa cárcel. Así es como, pues, un mafioso tiene ciertos privilegios aquí en la cárcel García Moreno. La celda de Oscar Caranqui, ubicada en el pabellón AM, del ex penal García Moreno, tenía todas las comodidades de un hotel. Lujosos acabados, televisión plasma y una nevera con bebidas importadas. Ex penal García Moreno, amigos míos. Y bueno, no sé si hay el mito o la realidad. Aquí también mucha gente murió, mucha gente fue asesinada. Rivalidades con bandillas. Y pues, se escucha en las noches, nos comentan acá, una especie de ruido, bueno. Eso es lo que nos pueden decir, ¿no? Esta, más o menos, era como un control central, donde tú tenías el control absoluto a 180 grados de donde estaban las celdas y donde tú podías, pues, dar una mejor aplicación de la vigilancia, ¿no? Aquí están todos los pabellones en círculos y es la conexión de todos estos pabellones. Entonces, los guardias de seguridad estaban en la parte de allá arriba y, pues, de ahí se podía apreciar todo el panorama en 180 grados, ¿no? Interesante, dato muy curioso. Aquí están, como les digo, todos los pabellones. Pabellón C. Acá tenemos el pabellón, el pabellón B. Y, pues, ya está el pabellón A. Y así es, ¿no? Aquí hay incluso gráficas de cómo era la cárcel, ¿no? Aquí. Y aquí, como ellos ya estaban en la parte de acá adentro, ¿no? Los baños. Pabellón D. Continuamos conociendo el ex penal García Moreno desde sus celdas, desde sus pabellones. Ahorita estamos en este pabellón. Ahorita estamos en este pabellón D. Y, pues, vemos muchas, muchas celdas. Nos dicen que por acá, pues, era el pabellón donde ponían a extranjeros también, colombianos. Y acá ya vemos un poco ya más de claridad. Más en la parte del fondo es más oscuro. Los guardias solo tenían acceso únicamente hasta estas puertas de aquí, ¿no? De la parte de aquí para allá se encargaba el jefe de este pabellón, el caporal, el capo de capos. O sea, el que mandaba en este pabellón. Y aquí ya es el pabellón C donde se encontraban los extranjeros. Aquí ya venían, pues, ya de Colombia. Venían de españoles. Y era un poco de... Un poco más privilegiado se podría decir este pabellón al ser algo así como de mafia. Miren, vean. Ay, amigos. Este pabellón ya de extranjeros, de mafias y todo, ya tenían una tienda. Vean. Aquí ya era una especie de... De una tienda pequeñita como ustedes pueden darse cuenta aquí. En el pabellón de los extranjeros ya había esto acá, ¿eh? Tenían un poco más de comodidad. Y a pesar de ser pequeña, igual que una celda, aquí se atendía todo eso. Se vendía para quienes tenían los más recursos de que les podían enviar dinero a sus familiares. Y, pues, también ellos contaban con un privilegio al ser mafias y todo eso, ¿no? Aquí, como área privilegiada de extranjeros, de mafia y todo eso, la familia podría venir a quedarse un fin de semana y pasar un fin de semana entero. Y hasta les permitían quedarse una semana entera, pero únicamente en este pabellón. El pabellón de los privilegios. El pabellón donde, pues, hay un poco más de comodidad, ciertamente, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta en la parte de ahí arriba que había también unos cuadros así, ¿no? Vamos a ingresar al pabellón B, donde, pues, aquí entraba ya la clase media-baja, ¿no? Así que vamos a ingresar a conocer la clase más baja, los presos que no contaban con muchos recursos. Y aquí estaría el patio de este pabellón. Si ustedes se dan cuenta en la parte de acá, incluso hay una mayor extensión de espacio para poder recrearse. Porque al ser un pabellón de máxima seguridad, más peligroso y también el más grande podemos ver, ¿no? Amigos míos, este sería, pues, el agujero que cavaron los presos que estaban en este pabellón. Al parecer esto salía un sifón como nos explica el día. Y, pues, de aquí nunca más se lo logró capturar otra vez. Esta parte de aquí ya está obviamente rellenada, pero esto, si se dan cuenta, ya está todo es un agujero. Incluso se escucha así, ¿no? Pero tuvieron la libertad de poder hacer esto, a pesar de que los guías, pues, estaban aquí. Obviamente algunos no estaban todo el tiempo, pero al ser el pabellón tan largo como podemos darnos cuenta allá, tuvieron la facilidad de hacer de eso. Me imagino que ellos se demoraron un mes, dos meses y tapaban con algo para desmover. Entonces, al no tener los guías, los guardias acceso a esta parte de acá al fondo, es que ellos pueden hacer esto con total tranquilidad y lograron hacer este horrendo agujero que, imagino que más de tres se escaparon porque al espacio que vemos aquí, a la cantidad de presos que tenemos aquí, se jugaron más de tres pesos. Y así nos despedimos, queridos amigos, del ex penal García Moreno, donde, pues, pasaron grandes personalidades como el cuintero de Muisne, el chico del terror, mafiosos que también tenían sus privilegios y pudimos conocer varios pabellones y también el hueco donde se fugaron. Gracias por ver el video.